Música Señores pido licencia para cantarle a mi amor Y a decirles lo que siente el pescado nadador Andaba en la mar pescando y andando en la mar pesqué A una niña de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Música Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que corren los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres pederrales Mi chaquitanda de luto sin haberme muerto yo Malaya el vecino negro Malaya quien se murió Música Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido por así encontré mi amor Y aquí se acaban los versos del pescado nadador Música 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 Música